Su cadáver fue encontrado con severas lesiones en reconocible, tenía cortes hecho con bisturí según la necropsia. Recordemos que el sospechoso en esta historia escalofriante es Juan Pablo Villafuerte, actualmente bajo prisión preventiva. Se le investiga por feminicidio y podría ser acusado de trata de persona y tráfico de órganos. Este es el caso sucedido en Perú, el de Blanca Rellano. Si quieres conocer más sobre esta historia, te invitamos a que te quedes hasta el final del video. Blanca Olivia Rellana Gutiérrez nació el 6 de febrero de 1971 en el Estado de México y se graduó como licenciada en turismo, una mujer activa y alegre a quien le encantaba hacer ejercicio, practicar ciclismo y era amante de los videojuegos, por lo que administraba un grupo llamado Juegos Retro. En el 2020, a través de este grupo y de otros jugadores, la mujer de 49 años conoció a Juan Pablo Villafuerte Pinto, un hombre peruano de 35 años que pertenecía al grupo bajo el seudónimo de Juan Villafuerte Met y era estudiante del séptimo semestre de medicina y biología en la Universidad José Faustino Sánchez de Huacho, ubicada a pocas horas de la capital de Lima. Como miembro activo de comunidades de biofuegos en línea, administraba una página a la cual también pertenecía Blanca. Ambos comenzaron a comunicarse frecuentemente por las redes sociales y posteriormente se convirtieron en novios virtuales. En enero del 2022, el joven peruano había planeado viajar a México para conocer a su pareja virtual, pero el viaje no se concretó y fue Blanca la que decidió ir a encontrarse con él en Huacho donde residía. Fue así como el lunes 27 de julio del 2022, ella viajó a la capital del país Inca en horas de la noche y llegó la madrugada del martes 28 al aeropuerto Jorge Chávez Lima, Perú, donde fue recibida por Juan Pablo. Durante casi cuatro meses, la familia de Blanca mantuvo comunicación con ella. En sus redes sociales continuó posteando transmisiones en vivo de videojuegos hasta las 3 de la tarde del 6 de noviembre. Ese día, luego de una última publicación de una sesión de juegos, Blanca interactuó con varios usuarios durante más de una hora. Sin embargo, fue un día después, el 7 de noviembre, cuando su familia intentó comunicarse con ella sin obtener respuesta. Su sobrina Carla Arellano se comunicó con Juan Pablo para saber sobre su tía, pero éste le aseguró de que se había ido desde hace 15 días, porque él no podía darle la vida que ella quería. Además, dijo que se había aburrido de estar en Perú y había decidido regresar a México por sus propios medios. El hombre le dijo que esto le había dado mucha tristeza, pero hasta ahí había llegado su relación con ella y no sabía más. Extrañada la sobrina, insistió con el hombre, pues su tía tampoco contestaba el celular. Juan Pablo le respondió que quizás cambió el chip del teléfono ante la insistencia de la muchacha. Finalmente, él le dijo que le dejara en paz, alegando que ya no tenía nada que ver con Blanca. La jovencita inmediatamente publicó en las redes sociales que el estudiante era el único contacto que tenía para buscar a su tía en el país y que también había sido la última persona en verla, pero no había querido cooperar con información que pudiera facilitar su búsqueda. La jovencita publicó imágenes del sujeto para que la gente le pudiera identificar al conocer que su nombre era público en las redes sociales y se les indicaba como sospechoso en la desaparición de la mujer. Juan Pablo respondió a las acusaciones indicando que él no era novio de Blanca y que ella era una indigente, sin lugar donde vivir, a la cual él le dio dinero para que pudiera comer. Aseguró que Blanca en su mal estado de salud mental, conjundió las cosas y su sobrina no podría estar montando fotografías de él como si fuese un criminal. Aseguró que no había hecho nada de malo, que lo publicado era totalmente falso y que tomaría cartas en el asunto. La sobrina de Blanca contestó a esta publicación publicando varias capturas de pantalla en las que era evidente que Blanca y Juan Pablo si estaban manteniendo una relación sentimental y además de eso también se podía ver que ella no estaba en Perú en estado de indigencia. La jovencita comentó que todo eso era mentira de Juan Pablo y que seguramente él estaba involucrado en la desaparición de su tía y dijo que pensaba que no solamente él sino otras personas. La publicación poco a poco fue tomando más relevancia en las redes y muchas personas fueron conociendo la historia de Blanca. Mientras todo esto pasaba, el día 9 de noviembre unos pescadores de huachos que se encontraban en la playa de Chorrillos encontraron la cabeza de una mujer a la cual le habían borrado el rostro. Ellos inmediatamente dieron parte a las autoridades y la policía llegó al lugar y resguardó la escena. Horas más tarde llegaron los peritos de criminalística quienes también encontraron un brazo con un anillo plateado con negro en uno de los dedos de la mano que carecían de huellas dactilares. Al día siguiente del macabro hallazgo los agentes volvieron a la escena donde encontraron más restos humanos a unos kilómetros de distancia del primer punto. Al final del canal de regadío que desembocaba en el mar apareció un dorso sin órganos. Un doctor en criminalística determinó que los cortes realizados en el rostro habían sido realizados por alguien con experiencia en el uso de instrumentos quirúrgicos puesto que se había utilizado un bisturí de hoja delgada y una técnica de levantamiento de piel. Además era un corte sin irregularidades. Explicó que alguien intentó evidentemente borrar la identidad de la víctima pero el autor cometió errores ya que no retiró la prótesis dental, el anillo y las orejas que eran claves para la identificación. Los cuerpos policiales comenzaron las investigaciones para determinar a quién pertenecían los restos hallados en el mar. Sin embargo la tarea no resultó fácil ya que como sabemos las huellas dactilares habían sido borradas. Mientras la policía peruana seguía luchando por identificar a esta víctima, la sobrina de Blanca también tenía su propia lucha. Siguió con su campaña en las redes para poder dar con información de su tía. Pidió a sus amigos y compañeros que compartieran la información que ella tenía sobre Juan Pablo y sobre Blanca, la fotografía de ambos y cualquier cosa que les pudiera ayudar a encontrar a la mujer. Ella quería que los medios de comunicación hicieran eco del caso y pensaba que compartiendo mucho la publicación esto podría hacerse realidad y en efecto ayudó muchísimo a la investigación. El 11 de noviembre la embajada de México en Perú dio a conocer un comunicado de prensa. En este comunicado se decía que un residente en Perú era mexicana, había desaparecido y que ellos lo estaban buscando. Pidieron a toda la ciudadanía peruana que ayudaran y que pudieran dar información para dar con Blanca. La policía peruana escuchó este llamado y se dieron cuenta de que la persona que estaban buscando tenía muchas similitudes con el cuerpo que habían encontrado unos días antes. Así que comenzaron a atar cabos y llegaron a la conclusión de que Blanca podía ser esa víctima encontrada en el río. Al día siguiente los familiares de la mujer fueron notificados de esta horrible noticia. La madre de Carla, la hermana de Blanca, comenzaron con todos los trámites para poder identificar el cuerpo y determinar si era de su hermana o no. El 13 de noviembre la cancillería mexicana informó en un comunicado de prensa que se encontraban en contacto directo con las autoridades de Perú y con la familia de la desaparecida para los avances del caso. La fiscalía viajó para agilizar las investigaciones, corroborar datos y citar al principal sospechoso. Claudia Dávila, ministra de la mujer, declaró ante los medios que estaban en contacto permanente con los familiares de Blanca y hasta ese momento se investigaba la relación que ella tenía con Juan Pablo. El lunes 14 el general Manuel Osada Morales, jefe de la región policial de Lima, declaró que mediante una prueba de video digital forense se comparó el anillo encontrado en el dedo de la víctima con fotos de las redes sociales que la sobrina de Blanca suministró a las autoridades y los peritos determinaron que guardaba una gran similitud con uno que tenía la mujer. Señaló que estaban coordinando con la Cancillería de México para que los familiares de la mujer acudieran al país a fin de someter los tejidos del cráneo hallado con el ADN de los parientes. También debían comparar la ficha de odontograma de Blanca con la dentadura postiza encontrada en el cadáver. Los familiares además debían analizar si los tatuajes encontrados en el torso del cuerpo eran los mismos que Blanca se había hecho años atrás. Luego de estos hallazgos Juan Pablo fue requerido por las autoridades para dar un testimonio. El hombre se acercó a una comisaría de la policía para ser interrogado. En un primer momento del interrogatorio él dijo que no tenía nada que ver con Blanca que ni siquiera sabía dónde vivía y que además de eso jamás había tenido una relación sentimental. Comentó que ya le había dicho a la sobrina de la mujer toda la información que él tenía y era lo único que podía hacer para ayudar con la investigación. También en cierto punto del interrogatorio trató de amedrentar a la policía diciendo que tenía un hermano gemelo que era abogado, que lo único que lo diferenciaba era unos tatuajes en el brazo y que él podía ayudarlo a salir de esta situación. Pero el dicho su hermano gemelo jamás apareció en el lugar. De eso Juan Pablo tenía otro abogado diferente. Luego de dar estas declaraciones el hombre se acogió a su derecho de mantenerse en silencio y no ayudó más con la investigación. El abogado defensor del hombre no supo decir por qué a su defendido había quedado en silencio y que ya no había querido hablar con la policía. Pero eso sí dijo que él estaba seguro que él no tenía ninguna relación con Blanca. A la policía toda esta actitud le pareció muy sospechosa. Así que comenzaron a hacer todas las indagatorias para poder conseguir una orden de allanamiento. Querían revisar la habitación que supuestamente Blanca y Juan Pablo habían compartido los familiares de la mujer. También comenzaron a investigar más en la vida de Juan Pablo y se dieron cuenta que él ya había enfrentado a la justicia. En el 2016 su ex esposa lo había denunciado por malos tratos. Con esta mujer en ese momento él tenía dos hijos. Eso sí la denuncia ya no prosperó. Teniendo toda esta información la policía obtuvo de manera efectiva la orden de allanamiento. Fueron hasta la habitación rentada y encontraron cosas muy interesantes. Dentro del lugar había una bandera mexicana, ropa y cabellos de mujer y además de eso varios productos de limpieza. A través de las pruebas de luminoso los peritos detectaron rastros de sangre en la cama, piso y paredes de la habitación. Así como en la ducha y lavadero del baño y en bolsas plásticas entre otros objetos. Los detectives consideraron que el material encontrado señalaba que Juan Pablo posiblemente había tenido un vínculo con la mujer desaparecida. Lo que avala la versión de su familia y confirmaba la hipótesis de las autoridades y parte de las declaraciones dada por los vecinos y por la mujer que rentaba el cuarto. Quien confirmó que en efecto ambos mantenían una relación. Tras este hecho al día siguiente el poder judicial emitió un orden de detención contra el sospechoso y la policía nacional ingresó al cuarto ubicado en el municipio de San Juan de Miraflores para arrestarlo, pero no lo encontraron. Según la declaración de algunos testigos, el sujeto ya había huido hacia Lima. El 17 de noviembre familiares de Blanca arribaron al país y se presentaron a las aferas de la Embajada de México en el distrito de San Isidro, donde brindaron declaraciones sobre la desaparición de la mujer. Sus hermanas Perla y Alejandra señalaron que confiaban en que habría justicia y agradecieron el apoyo dado por las autoridades peruanas en la investigación y esperaban que pronto dieran con el responsable del hecho. Aseguraron que permanecerían en el país el tiempo que fuera necesario para apoyar a los cuerpos policiales a esclarecer el caso de su hermana. Rápidamente los principales medios de comunicación tanto peruanos como mexicanos comenzaron a hacer eco de la noticia y en todos los portales de noticias se señalaban distintas cosas que daban a entender que Juan Pablo y Blanca en efecto tenían una relación, no como él estaba negando. También había testimonio de distintas personas como por ejemplo varios vecinos que habían visto a Juan Pablo comprar unas bolsas negras en una tienda el día que Blanca desapareció. Dijeron que este hombre estaba siendo acompañado de otro sujeto que se veían que estaban en estado de ebriedad. La policía fue hasta la tienda para corroborar esta información y la dueña del lugar les dijo que en efecto Juan Pablo había llegado a comprar las bolsas y lo veía muy nervioso. Su compañera realmente no se estaba enterando mucho de las cosas porque como ya dijimos estaba en estado de ebriedad. Esta pista también fue muy importante para la policía. Además de esto en los portales de noticias también se podían ver distintas capturas de las conversaciones entre Blanca y Juan Pablo que dejaban ver muy claramente que ellos eran pareja. Además de eso se reseñó que frente a la puerta uno de la universidad donde estudiaba Juan Pablo había un canal de regadillo que bajaba hasta la playa con un fuerte caudal, el mismo donde se encontró el torso sin órganos de la mujer. Dicho lugar también estaba a unas cuadras del domicilio donde el sujeto vivía con Blanca. Los allegados de la víctima pidieron respeto y prudencia con las informaciones que se publicaba en la prensa ya que estaban atravesando por un momento terrible. Además de que al revelar algunos detalles del caso podrían entorpecer la investigación. En una publicación montada en Facebook por el profesor Augusto Ramiro Brito Díaz de la universidad denunció que un estudiante de medicina había montado varias imágenes a través de su cuenta de TikTok sobre órganos humanos. El catedrático dijo que su actitud obedecía a su formación durante la niñez y adolescencia y que nada tenía que ver con la universidad, mucho menos la escuela y la facultad de medicina con lo que el hombre había hecho, por lo que pidió a las autoridades universitarias separarlo inmediatamente de sus filas. Refirió que Juan Pablo había sido admitido en el año 2019 en la universidad. Luego de varias pesquisas y una intensa labor de búsqueda, el 18 de noviembre los agentes policiales hallaron al hombre en una habitación ubicada en la urbanización de San Hilarion en San Juan de Lurigancho. Aquí fue arrestado y llevado hasta el Departamento de Investigación Criminal de Villa El Salvador para continuar las investigaciones. Al momento de su captura estaba acompañado de una mujer de nombre Marilyn Castillo Jiménez de 26 años, quien al parecer era su nueva pareja sentimental. Cuando la policía vio a Marilyn en la habitación donde fue detenido Juan Pablo, ellos pensaron que ella también tenía algo que ver con el crimen de Blanca, así que al igual que él fue detenida y llevada a la comisaría. Dentro de la habitación se encontró el teléfono celular del hombre y su computadora portátil. Estos dos aparatos fueron llevados con los expertos para que los analizaran y consiguieran toda la información posible que pudiera ligar a Juan Pablo con el crimen de la mujer y también cualquier cosa que les diera respuesta sobre lo que había pasado. Una vez estando en la comisaría, Marilyn negó tener cualquier vínculo con el crimen de la mujer. Ella dijo que nunca había conocido a Blanca en persona, que solamente le había visto en fotografías y que Juan Pablo le decía que ella simplemente era su amiga. El hombre supuestamente le dijo a Marilyn que le prestaba su habitación a Blanca cada vez que él viajaba a Lima y el cuarto se quedaba desocupado porque ella no tenía dónde estar y además lo estaba pasando muy mal económicamente. La policía no tenía ninguna prueba para ligar a Marilyn directamente con el crimen de la mujer así que le dejaron ir. Eso sí, siguió siendo sospechosa de haber ayudado a Juan Pablo a esconderse durante todo ese tiempo. Los detectives también interrogaron a una señora de nombre Lucy, quien era la dueña del inmueble donde Marilyn alquiló el cuarto, quien dijo que la chica tenía tres meses en el lugar y no podía creer que estuviera escondiendo allí al sujeto, que era señalado como el responsable de la muerte de Blanca. Horas después de su captura, Juan Pablo fue sometido a diversos exámenes en la sede de medicina legal y posteriormente fue llevado hasta la fiscalía de Huacho donde se confirmó su detención preventiva por 72 horas con el fin de evitar que pudiera jugarse. En esta ocasión Juan Pablo declaró ante los medios. El sujeto dijo que había visto por televisión que habían encontrado varias manchas de sangre en la habitación que él había estado rentando y se asustó y dijo que en su primera declaración se mantuvo en silencio porque se acogió a su derecho. Tenía mucho miedo de que pudiera decir algo mal y que la policía lo malinterpretara, pero que en esta ocasión ayudaría a las autoridades respondiendo todas sus preguntas. Él dijo que para él lo mejor era que encontraran a las personas culpables del crimen de Blanca. Dijo que en varias ocasiones que era inocente y también aseguró que ellos dos no mantenían ninguna relación sentimental. Dijo que él simplemente quería ayudar a Blanca porque no estaba pasándolo muy bien en Perú y que también habían tenido una pelea. Dijo que ellos dos habían discutido porque él le había dicho a Blanca que ya no podía llegar a dormir al cuarto que tenían alquilado porque la dueña le había dado cuenta que lo estaba engañando. Además aseguró que no tenía nada que ver con ningún delito de tráfico de órganos como se había dicho en algunos medios, que él era un estudiante muy responsable y que pagaba sus estudios ayudando a otros jóvenes con sus exámenes y con sus tareas. En medio de un fuerte despliegue policial a bordo de una camioneta blanca, el presunto culpable llegó a la sede del poder judicial de Waura para la audiencia de control de identidad, presidida por el juez Galileo Mendoza Galdión del primer juzgado de investigación preparatoria. Los agentes redoblaron la seguridad en su celda de la corte superior luego de que se encontrara en su computadora una carta de despedida en la que sostenía que no iba a soportar la humillación de ser señalado como asesino y en la que estaría planeando quitarse la vida. En sus declaraciones en la audiencia, lejos de mostrar remordimiento, Juan Pablo de 37 años volvió a negar todo y declaró que sólo había mantenido una relación de amistad por internet con Blanca, a quien le brindó alojamiento en su casa cuando llegó al país porque no tenía dónde vivir. Aseguró que en los días en los que la mujer había desaparecido él no estaba en la ciudad y que el caso estaba dañando a su familia y su carrera profesional, ya que él era una persona intachable tanto en sus dos carreras universitarias como en su hogar y en su entorno. Pidió a los cuerpos policiales que se encontraran a los verdaderos culpables del hecho porque él era inocente. Por su parte la fiscalía señaló que el sujeto estaba siendo investigado por los delitos de feminicidio. Trata de personas y tráfico de órganos por la forma en la que se halló el cuerpo en pedazos de la mujer sin vísceras. La acusación dijo también que los cortes hechos en el cuerpo encontrado en el río tenía que haber sido hechos por una persona con experiencia que estudiara o tuviera un título en algún área de la salud. Obviamente Juan Pablo encajaba con este perfil. Comentaron que él hacía varias prácticas y en varios laboratorios había utilizado esta instrumentación y lo había utilizado muy bien según sus profesores. En ese momento se pidieron nueve meses para realizar la investigación. En estos nueve meses la acusación pidió que el hombre esté en la cárcel. Evidentemente había un alto riesgo de juga. Esta petición fue trasladada al tribunal superior quienes tenían 72 horas para dar una respuesta que era el tiempo de prisión preventiva que se le había dado al hombre. Mientras tanto un psicólogo que tuvo la oportunidad de hablar con Juan Pablo antes de la audiencia determinó que el hombre carecía de empatía por los demás y que le costaba mucho tener relaciones sociales con los otros humanos porque él no se sentía apegado a ellos y no tenía sentimientos buenos para casi nadie. En horas de la tarde del 19 de noviembre Perla y Andrea, hermanas de Blanca, fueron citadas al departamento de investigación criminal para el reconocimiento de los bienes hallado en la habitación de Juan Pablo. Además acudieron a medicina legal donde les practicaron un análisis de sangre para la prueba de ADN a fin de identificar los restos. La mañana del 20 de noviembre el jefe de la región policial de Lima declaró en una conferencia de prensa que el presunto asesino había sido llevado al cuarto que presuntamente fue la escena del crimen para reconstruir los hechos. Sin embargo pese a las evidencias el detenido continúa afirmando que era inocente. Los estudios antropológicos forense practicado a los restos terminó por confirmar la identidad del cadáver como el de Blanca Olivia Arellano Gutiérrez de 51 años. En el informe presentado de los análisis forenses se detalló que parte del externón estaba separado al igual que la piel que cubría el tórax y no se evidenciaron vísceras ni órganos. Además se supo que el cuerpo presentaba fracturas en las costillas del lado izquierdo. El jefe policial advirtió que en las últimas horas se había encontrado un bulto que contenía más restos en la playa los cuales presumían podría ser de Blanca. Sin embargo esto fue descartado pues se trataba de los restos de un lobo marino. Después de todas las pistas encontradas y de que se confirmara que el cuerpo era de Blanca el juez determinó que en efecto Juan Pablo tenía que pasar los nueve meses en prisión a la espera de su juicio. El hombre de ser encontrado culpable en esta oportunidad estaría enfrentando la cadena perpetua. Pero esto no termina aquí. Pocos después de conocerse la situación legal del hombre algunos medios de comunicación publicaron un vídeo de él. En este vídeo él aparecía en un centro comercial comprando productos de limpieza. El material fue captado por las cámaras de vigilancia de una tienda de autoservicio conocida como Sodimac ubicada en la avenida 9 de octubre en Huacho. De acuerdo con la investigación Juan Pablo compró los productos el 8 de noviembre dos días después de que se reportara la desaparición de Blanca. En las imágenes se aprecia al hombre en la entrada de dicha tienda guardando los artículos en una mochila. El 22 de noviembre durante el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva llevado a cabo en el primer juzgado de Waura se conoció que el hombre había intentado desaparecer todo rastro del celular de Blanca pero un detalle lo delató. El fiscal a cargo de las investigaciones afirmó que el 7 de noviembre día que Blanca dejó de comunicarse con sus familiares el acusado buscó en google cómo resetear un celular STE la misma marca del equipo telefónico que usaba la víctima. Además se comprobó que el estudiante apagó el gps de su teléfono para no ser ubicado puesto que ya sabía que estaba en la mira de la policía. Según el representante de la acusación la mujer no sólo vendió su auto que usaba como taxi sino también su bicicleta y algunos de sus prendas de vestir para viajar a Perú y conocer al hombre que ella pensaba era el amor de su vida pero terminó siendo su verdugo. Para la fiscalía cuando la mujer se mudó al cuarto de hospedaje donde luego se encontraron los restos de sangre la mujer vivía en una posición de inferioridad respecto a Van Pablo. Se explicó que era una situación de convivencia irregular en la que ella sólo lo veía algunos días de la semana y tenían que mantenerse en secreto en la habitación porque la dueña del inmueble no permitía la presencia de otras personas en el cuarto. El fiscal mencionó además que el hombre compró el colchón en la que la víctima dormía el mismo que luego arrojó rastro de sangre. También reveló que Blanca dependía económicamente de los 80 soles alrededor de 20 dólares más o menos que el investigado le daba semanalmente pues no tenía trabajo por su condición de turista. Las autoridades del caso indicaron que el investigado señaló que el día que Blanca desapareció él no estaba en Huacho, sin embargo un vídeo tomado de una cámara de seguridad documentó que si estaba en la zona e incluso como ya sabemos fue captado al momento cuando compraba los artículos químicos de limpieza en la tienda cercana. Según la hipótesis que maneja la acusación Juan Pablo actuó con un cómplice identificado como Edson Amir Flores Obregón quien era su mejor amigo y lo acompañó a comprar ocho bolsas de basura, dos cajetillas de cigarros y galletas a una bodega cercana a la casa donde vivía Blanca. El jueves 7 de noviembre un día después de reportarse la desaparición de la mujer posteriormente ambos entraron en la habitación donde ella residía aproximadamente a las 7 de la noche media horas después el estudiante de medicina le dijo a la arrendataria del cuarto que dejaría una moto estacionada en el pasadizo de la vivienda. Al día siguiente compró desinfectantes y desde ese día no acudió a sus clases en la universidad hasta el miércoles 9 de noviembre. Luego de la intervención de la acusación fue turno de Juan Pablo de tomar la palabra. Él dijo que se sentía muy mal, tenía la voz entrecortada y le comentó al juez que había estado viviendo un infierno, que todo el caso había desprestigiado a su persona y también a su familia. Comentó que en la cárcel estaba asignado en una celda con otros seis presos y que tenía que ir al baño con la puerta abierta, algo que para él era completamente inhumano ya que no había hecho ningún delito y no merecía estar allí. Comentó que él no sabía qué había pasado con Blanca. Dijo que en efecto había mentido diciendo que no había estado en la ciudad el día de la desaparición de la mujer, pero tenía una excusa para esto. Él dijo que se había confundido con la pregunta de la policía. Pensaba que le habían preguntado dónde había estado los días antes de que lo mandaran a declarar, pero que además de esto él no había tenido ninguna implicación con el crimen de ella. Comentó que el último día que habló con Blanca había sido en realidad el 6 de noviembre, mientras ella estaba en la habitación de él y que no había escuchado ninguna voz en el teléfono aparte de ella, por lo que asumió que estaba sola. Dijo además de todo esto que siempre había intentado colaborar con la policía. Con respecto a las manchas de sangre, específicamente en el colchón, él dijo que él había comprado ese colchón de segunda y que seguramente ya había venido manchado, pero no supo explicar las otras manchas de sangre encontradas en su casa. Luego de escuchar la declaración, el poder judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Juan Pablo Villaferte Pinto de 37 años. Tras conocer la resolución judicial, el hombre intentó quitarse la vida con sus propios calcetines dentro de la celda de Huacho. Aseguraba que ya no quería seguir existiendo por ser acusado del crimen, pero fue salvado por los guardias. Por su parte, el Ministerio Público citó a declarar al presunto cómplice de Juan Pablo, pero aún no se tiene información de lo que este hombre dijo. El caso de Juan Pablo y Blanca siguen todavía en investigación, pero para mucho ya es más que evidente que este hombre le quitó la vida a una mujer que simplemente viajó para conocerlo porque lo quería. Hasta aquí llegamos con el video. Por el momento, la familia de Blanca espera que se haga justicia, porque hay un asesino que sigue diciendo que es inocente. A pesar de que hay muchas pruebas en su contra, esperamos realmente que la justicia peruana funcione de la manera correcta y que la familia de esta mujer pueda obtener justicia. Las personas y casos que se presentan en este programa son totalmente reales. Todos los involucrados en los procedimientos policiales deben ser considerados inocentes hasta que la justicia pruebe lo contrario.